Cadena 30, la televisión más abierta. Otra muestra de solidaridad y de profundo amor se registró en Torreón, allá en Coahuila. En 2001, don Carlos Nicolás Jauregui fue diagnosticado con insuficiencia renal, además de sufrir otros padecimientos que lo mantenían prácticamente entre la vida y la muerte en la línea. Fue justo en ese momento cuando, sin pensarlo, su hija Violeta decidió donarle uno de sus riñones para salvarle la vida. Ahora, a 12 años de ese gesto de amor, don Carlos disfruta plenamente de todos sus hijos y todos sus nietos. En mi caso puede haber mucha suerte porque mi hija no pensó ni un minuto en darme el riñón. Inmediatamente aceptó. Es algo que yo recuerdo como una cosa muy bella. Las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.